Esto va a soltar de mí, no sé por qué Aún no sentimos algo mal Tratándome romantizar Estas silencias caídas a la cara Hay tantas cosas que podría decir Para que ya nadie nos interesará Somos las voces que nunca se callan Somos el fuego que nunca se apaga Hoy, quitaremos de trazar de la ciudad Somos el franjo de este verano Somos el eterno, el vento de daño Hoy, quitaremos de trazar de la ciudad Mucho amor desde la edad Por riesgo de sinceridad La noche en estas calles se nos cuidará Y yo no vuelvo en la intención No analizaré mi corazón Pero tú te sabes con eso, salvación Hay tantas cosas que podrías venir Para que ya nadie nos interesará Saber Somos las voces que nunca se callan Somos el fuego que nunca se apaga Hoy, quitaremos de trazar de la ciudad Somos el fuego que nunca se apaga Somos el eterno, el vento de daño Hoy, quitaremos de trazar de la ciudad Quintaremos de trazar de la ciudad Hoy, quitaremos de trazar de la ciudad Hoy, quitaremos de trazar de la ciudad Somos el sueño que es el verano Hoy, quitaremos de trazar de la ciudad Somos el sueño que es el verano Somos el sueño que es el verano Hoy, quitaremos de trazar de la ciudad Los ojos en el centro, en el centro del gran mar Y hoy cantaremos y cantar de la ciudad Y hoy cantaremos y nadie nos callará Muchas gracias a Cimuagua, muchas gracias a Cimuagua, muchas gracias a Cimuagua, a Cimuagua, a Cimuagua Y hoy cantaremos y nos vemos en el próximo video Gracias